Cerca de 10.000 docentes serán capacitados 330 horas en las mejores universidades de nuestro país en especialidades de química, física y matemáticas que según los resultados de los exámenes efectuados a los estudiantes en el programa CERBACHILLER fueron los más deficientes. En los resultados del examen CERBACHILLER las notas más bajas se registraron en las materias de matemáticas, física y química. El programa CERBACHILLER capacitará a 10.000 docentes en estas áreas. El requisito es que los docentes acrediten su conocimiento pero además tengan una formación académica elevada es decir, vamos a trabajar con docentes de cuarto nivel fundamentalmente. La mayoría de nuestros docentes no les formaron para ser profesores especialistas en determinadas áreas. Esta capacitación tendrá el nivel de un posgrado. Las mejores universidades del país serán las responsables de enseñar a los profesores. Ellos acogieron esta noticia con mucho compromiso. No lo debemos mirar como una obligación sino como la manera de anhelar el conocimiento para sentirnos realizados como profesionales y ser buenos seres humanos. De estas 330 horas de capacitación, 200 serán presenciales y 130 se trabajarán en grupos y tutorías. Este programa tiene como objetivo principal disminuir el déficit de profesores de bachillerato y trabajar por una educación de calidad. No es posible seguir transformando, no es posible lograr buenos resultados si es que nuestros docentes no asumen como responsabilidad personal esta idea de nunca dejar de aprender. Los docentes que cumplan con este programa de nivelación podrán acceder a diferentes ascensos. En Quito, Paola, Hurtado, Telerama Noticias.